La Cooperativa Cristo de la Vega ha conseguido un nuevo premio internacional. En este caso, el vino Marqués de Castilla Blanco Airene 2010 ha logrado la medalla de plata en el certamen Mundus Vini que se celebra en Alemania desde el año 2001 bajo el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino de la Unión Internacional de Enólogos. Este certamen supone un importante aval de calidad con garantía internacional, ya que el concurso tiene un jurado compuesto por enólogos, analistas vitivinícolas, sumillers, periodistas del ramo y compradores alemanes e internacionales que han seleccionado a los ganadores de entre 5.833 vinos de 42 países distintos. Entre los premiados, tanto con medalla de oro como de plata, también se encontraban otros vinos de la denominación de origen La Mancha, lo que viene a demostrar la gran calidad que están logrando las bodegas manchegas en la elaboración de sus vinos.